¡POP! ¡101.5! ¡Qué grande, Luli! ¡Son lo más! ¡Son lo más, amigos, queridos! ¡Son lo más! ¿Está rico, Luchito? Muy rico. Tienen que participar por estas viandas que tenemos aquí en la radio. Bien. Para participar de la... Recién nos preguntaban para participar de la consigna que tenemos unas viandas impresionantes de tronchetto, lo que tenés que hacer es muy, pero muy simple contestarnos... ¡Arroba! ¿Cuál es tu falsa promesa para este 2020? ¿Cuál es tu falsa promesa para este 2020? Y después, si la podés corregir, mucho mejor, pero por ahora solo desnudar esa intimidad y participás en el arroba monchivalestra. Sí. Sigue en la cuenta de arroba monchivalestra y ahí contestan la consigna del día de hoy, y si no, por WhatsApp. También lo puedo. A 164-0401-5. Muy bien. So, ¿por dónde seguimos? ¿Para dónde vamos? Estamos con Eminem. ¿Te acuerdas del tema Stan, el que cantaba Dudo Condido? Sí, señor. Bueno, el otro lo día me vino como una emoción así, de retro y nada, acá lo tenemos. Vamos. Bueno, se colgó, no lo tiene derecho, es una máquina que va a ser, no es humana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!